Muy buenas amigos del canal que me están pegando, vamos, hoy estamos en Minas de Mirna Estamos aquí exactamente, ¿vale? Pues voy a hacer un pequeño vídeo de la jornada actual Realmente no podemos hacer un poquito, un poquito, un poquito Y bueno, pues nada chicos, ¿por qué se hace esto? Pues bueno, según dicen, cuando vas cogiendo cojones aquí dentro, ¿vale? Pues tiene la posibilidad de que caigan épicos, va a ser el GS y muchas más cosas Yo por ejemplo voy siempre muy perdido por aquí Espero que lo dicen, que... ...que... 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 ...te va matando... ...que estoy picando... ...pero que nunca voy a decir... ...hostia, me queda bugeado... ...bueno, pues cuando os pase eso, aprovecho a deciros a dar... ...me dais a desatascar... ...como veis... ...y tranquilamente... ...y bueno, pues mira... ...la gente ya ha pillado zapatos de minero... ...del tirón... ...no me ha llegado... ...tacata... ...han pillado... ...cacho... ...vale... ...bueno, yo... ...entre mitas que he estado poniendo... ...para usar el vídeo... ...pues... ...me he olvidado de coger algún coger... ...que yo quiero... ...y yo creo... ...vale... ...vale... ...ya para abajo... ...me he retirado... ...me he retirado de cogerlo... 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 ...vale, bueno, son las cosas que os querían ya... ...dios, qué la tengo hoy... ...no sé por qué... ...normalmente me va súper fluido el juego... ...y desde que han tocado algo... ...pero ya lo han cagado... ...como siempre... ...pero bueno... ...aparte de eso... ...espero que se me esté viendo bien... Vais cogiendo los cofres de suministro y demás Y nada, lo único que hacéis es, si lo tenéis, os ponéis la ropa de suerte tranquilamente Y vais con el grupo matando a todos los que pilláis Y nada, nada más chicos, si es que no tiene nada más Y esto dice que subo el GS para que una vez empecéis a matar Pues lo que os sube el GS, ya sabéis lo que es, el GS es el nivel de esta ropa, vale Yo la tengo en 520 porque esta es la de facción, yo uso la de facción ya que son giles Y los giles necesitamos para el traste de... Si eso, iba a pintar la ropa y lo pica muy bien ¿Para que? Bueno, por cierto, hoy han dado... Han dado por la gente que hay un poco Han dado... Ya esquí bastante a poco Para las herramientas que he tomado 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 Y si yo pongo cambiar el diseño Lo que han dado es esto, vale Por ejemplo, si voy a ponerme el pico para que lo veáis Y se han dado este pico y bueno, pues han dado una serie de cosas No me puedo distraer mucho porque siempre se me van esta gente Y aquí soy el reto de la sala No me puedo distraer mucho No me puedo distraer mucho O hacer otra cosa Y nada, lo dicho chicos Que os voy a dejar con... Con la voz del Discord Estamos en... En el servidor de Kepland No sé que no me hayan visto No me hayan visto No me hayan visto No me hayan visto Pero 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 no me hayan visto Lo que no me haya visto Y no sé que voy a decir Hay nada Tenemos la autobie ahí Alli alante Que aún es la buena En la ultia del vecino Lo hace en Buda Hay una historia Hay una historia Y nada, lo he dicho, me conecta al Discord, chicos, que se lo voy a comentar, ni se han enterado, yo creo, tío. Vale, vamos allá. Somos tres en el cual, un healer y yo. Venga, invítame. Claro. Envío la X ahora. Nada, chicos, que estoy grabando un vídeo para el canal, saludar a todos, hola, papá, hola, papá, hola, 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 nada, pues estaba explicando un poco lo que vamos a hacer en minas, porque hay gente que quizá ya no se ha enterado de que se usa esto para su coño del CS y lo que ha hecho. Y ya hay muchas prácticas. Las curiosidades con negras. Te imaginas. porque se explica por qué son gays los que van de blanco me encanta que va contra el mundo cuando cuando van con la gente dice no pues yo no y al meter ahora estoy grabando pero escapó escapó con una llena pero bueno y también que te pase truco en el vídeo chicos donde estáis tío hombre quedaban o me quedaban 7k pero claro pero estáis en minas que te mande que entre en el grupo de máximo ahora en el grupo de marcha no es que se ha venido a brindar para mí tendría que haber un modo de quitar el color de la sal que el color el color que se ve como verde y donde sabes donde la has tirado eso tienes también te digo yo no sabes donde la has tirado no pero a ver cuando hay demasiadas dulcecitas las puedes quitar ti a gusto del consumidor apagando la pantalla no es así hay una movida para eso en el de los scrolls puedes cambiar el color pero quitarla deberían ponerle color a las áreas enemigas la verdad si ese espacio del del de los scrolls es una pasada porque puedes ponerle el color a la tuya el color a la de ellos que se vea más que se vea menos es increíble eso es lo de lo mejor ahora en cuidado yo estoy viendo que me va a tocar una legendaria lo presiento se va a tocar ir al suelo como sigues agregando eso es lo que te va a tocar ya va yo esquivo si 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 yo te veo ya esquivo capullo yo te vi muy valiente pero cuando te vino el boss corría a ese putillo al final a las 7 que ha habido tío que habéis hecho a las 7 nos hemos tocado que corruptas joder cabrón me habéis avisado tío a las 7 fue toca paja grupal tutorial de lol tutorial de lol yo estaba currando las que a todo esto Odin está vuelto con el lol Odin está con el lol que no caga o sea saber dónde está ese chaval por qué está aquí por si lo va tanto el lol tío vive de la gente que vive del lol para reclutar ¿por qué no os acordáis que acabo de decir no? las trastones ¿qué es eso? pulverizados 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 es para el ambiente y te voy a descargar y te voy a descargar claro eso es para que lo he hecho después de cagar exacto un hammer es un martillo lo ponen siempre adelante cabrón aquí tenemos a uno caído de los verdes pero si ya estoy diciendo que le va a caer un legendario pues normal al final por estadística alguno le caerá o por pesado no directamente coño optad a mí eh hostia yo tengo un morado ahí arriba ahora cabrón tío esos morados no son nuestros esos no son de la... zapatos zapatos de corte al suelo tío al rincón eh esos estaban haciéndolo a sniki piki nada vosotros coger el cofre eh que no toma el tamaño nada nada oye brío rata miserable ¿qué voz? brío joder ¿y ese dónde ha salido? ¿y ese? esperando el final el final es lo grande hombre para que no lo vea hasta pronto joder pues te juro que no lo he visto y los 15 tíos pegando habilidades tampoco lo oyes ¿no? no no porque tengo deshabilitado el volumen del juego por el directo ay que señorita hombre dile a tu de esto que te avisen de los voces coño oye un bastón de vida morado a ver dime que eso es bueno dime que bueno es una puta mierda con fuerza no bueno porque focus focus de estrés con tristeza con tristeza yo crítico seguro no te trae la vida me tiene si con crítico con crítico un gato lo he puesto por área lo he puesto por área creo joder 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 cosas de que cosas nazis cosas nazis cosas nazis peter si peter si cosas nazis si peter cosas nazis ¿porque vais para allá abajo? peter tío que me voy a partir el culo hay cofres aquí tío eran dos y este buque de agua así que el siguiente está un poquito más abajo del último donde están todos ya estos como han limpia la mina entera del oricalco aquí no hay oricalco ahí arriba ah vale si estás dentro no 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 me va lo limpiaron pero como han corrido tanto tío a ser un brío no te crees que no lo he visto ¿yo? yo sí ¿qué cojones? ¿en serio? el oricalco desaparece siempre yo ¿alguien me quiere platino para algo? voy a invitar a Isleño que uno invite que un invite yo ya yo ya he invitado ah vale vale pues invitar al otro el boss de aquí abajo ¿no? chavales yo estoy aquí ya esperando vale 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 algún healer atento aquí para curar sí no 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 ya está dentro hay uno que has invitado tu John Team con dos cojones ahí con nosotros al Iroque al Ricone vale vale yo tengo un hueco también eh pues para ti el siguiente que entre para ti Lady Nikki ya que está bien te cae de verdad de verdad de verdad eh 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 un poco se habla un poco se habla me cae mejor que a ti que mejor que tú no me crees que este eso tampoco me lo estás poniéndome es muy difícil cabrón Maxi para Weedragon Maxi para Weedragon Maxi para Weedragon yo me para Weedragon eh con todo cuando te cuidéis vendido Te va 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 que te caiga Twitch eh ahí sí que empezaremos a una vez que pongas a cada vez que pongas cualquier cosa haremos como como a esto se llama a tolin café al final se va a estar todo el día con ellos tío no creo que no se va libre que se determina el contrato se determina la por qué no hoy si no le mola nada la gente que le gusta más el pvp alguien quiere el platino para algo ellos me ha explicado eso es él y te acabo de empezar mi querón por aquí pero alguno tiene piedra de género lazarus que vayamos es verdad que blue siempre dicen que se van todo el mundo como no va a ser el más poblado tío por eso lo es todo dios se queda aquí a mi lado que te pone un culito durito cuando pica no a tope hay que darle duro siempre es donde vais chicos es por aquí pero aquí hay un cofre y luego abajo más abajo del cofre algo semilla es el que decías ahora pero pero es que hay que limpiar también señores entonces pues estamos limpiando hermano no sé que le hacía por el cofre antes no pues no voy a tratar no pero yo no pero yo ya se me ha movido no no es no ni bien 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 menos mal que llegaste tío si no yo llegue a la mañana pegándole salgo por un lado vengo por el otro me trae el transporte y ahí llegué Por allí, luego voy para acá… … para conseguir ocho plets de hierro. ¿Dónde está? Os doy mi consejo personal. Dímelo. Que le den por el culo a la puta vacua. Tanta mierda de fortuna y no da nada. Tanto que tenerla, chaval… Ya lo tienes. Yo ya lo había escuchado hace tiempo que el tema de fortuna… ¡No! Está bokeado. Vamos a ver. En el momento del teatro has metido el 30 % de fortuna. Si te has ido, es atascar. Ya, pero no toca eso. Se puede subir con las tierras del fondo, pero no puedo. A ver, has metido un 30 % de fortuna que no estaba pensado. Que un 30 % de fortuna es lo que te da el equipo entero de 600. Es que no estaba pensado. Se sigue yendo solo con fortuna y ya te da… O sea, yendo ante vp, ya es como llevar el equipo. O sea, es que no… Lo que dices. ¿La vacua? No, o sea… Si con WP cualquiera, porque tiene un fútbol o un fútbol. O algo que… O algo que… JP Walker está con nosotros, ¿no? No sé. ¿JP Walker? ¿No está en equipo, no? Yo creo que no, ¿eh? No. No. Ninguno. Te lo digo, porque Maxi tenía un hueco y creo que está por aquí de diambular. Y nosotros ya no tenemos hueco y tampoco está con nosotros. No, no, Maxi… Ah, está aquí. Pero no, está, está en PvE, tío. Ah, es verdad. Está en jornal. Esto es Bibi. En PvE. Esto es Buzzi. Esto es Buzzi, hombre. ¿Dónde está el oricalco? El oricalco, mira, aquí está una picazo. No tengo. ¿Quién tiene equipo que va a picarlo, eh? A ver, chavales. Esto, en vez de venir a subir el GS, parece venir a la minería, tío. Es verdad. Es que ha peñado a la mina. Aquí, aquí. A ver. Un ori, un ori. Un ori. Un ori. Un ori. Un ori. Abarca, abarca, abarca. No, 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 no. Ya te lo quité, creo. Lo ha reseteado. Ole, siete, siete de Tolvio. Ole ahí. Ole. Me debes tres y medio, eh. Jajaja. 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 Qué pesado. Es la beta bolera, eh. Aquí dentro hay dos también, eh. No, pica, pica. Yo no te bolera, eh. Yo no he traído nada. Yo paso ya para que se me rompa todo. Me den por. Yo no llevo. Estos tíos no me apetece picar. Yo no me apetece picar. No me apetece pelear. No me apetece estar peleando bien con todo, tío. A ver qué coger mineral. Y luego para el rojo, tío. Y luego para el rojo, tío. Me voy a... A con y pico, no me voy a dar a ganes. El coro, me vas a picar mucho, sí. Sí, ¿verdad? Hombre. Con Cor te van a picar para el culo. Eso sí que tiene que ser un show, eh. Ahí sí que con el PVP puesto es una aventura. Hombre, que sí es una aventura. No hay miedo. Sale por la puerta. Sale por la puerta de un caso y digo que... Seguro, eso es fijo. ¿Cuánta población tiene Cor? Con idea. 1400. No sé, pero mira. Hoy a la mañana, a las 11 de la mañana, lo vio Miguel y aquí éramos conectados. 184 personas y en Cor, 280. Pues tampoco. Pues tampoco está mal. Eso te va a decir que tampoco hay tanta diferencia. A ver, por la mañana. Ahora lo miras, si aquí hay 200 y allí habrán 1000. No, pero creo. Mira, vamos a mirarlo. Venga, venga. Venga, New World Service. Estoy mirándolo. Esto de las 12 de la mañana. Europa Central. Venga. Este era el de Landa. ¿Quién ha traído el otro boss? No sé. Pues el Atila. ¿Qué le he visto ahí? Que lo tanquee, que lo tanquee. Sí, sí, lo pillo, lo pillo. No hay fallo. Ahora lo abre. No hay fallo. Acordaos de la palabra esa, ¿eh, chavales? Frase del año. 394 cabellos. En Sebena, 403 personas y en Cor, 1440. No, pero no hay diferencia. 100 personas. 100 personas por la mañana. Ahora hay 1000. La gente trabaja, claro. Ahora punta será entre las 8 y las 12 más o menos. Tres veces más. Madre mía, es una locura, eh. Está guapo, ¿no? Está guapo, eh. Sí. Yo creo que la clave, la clave va a ser el cuando dan los servidores. La gente que se ha ido a Cor se va a cagar en su puta madre. No, pues ahí no van a meter a nadie. No, espérate. No, ahí no van a meter a nadie. Pero si está 1400 de 2000, ¿sabes? No van a meter a nadie. 2200. No van a meter a lo mejor una Camar. No, nada. No sé, tío. Claro. Tienes que ser los que hay. Hay gente más que nosotros. En Pulotuba hay 258 personas. O por eso ni nadie, eh. Ah, pero este servidor, este servidor está bien, ¿verdad? Sí, es un servidor medio. 394 me parece un poco, eh. La gente lo conoce, eh. Lo viste, Maxi. Nosotros en Cor... Sí, sí, te lo recomendaré, tío. ¿Y si? En todo un lado había Cor, eh. Da igual este. No fui a Camar por eso. No había Cor en a Camar? No, mi franquillo no comí. Por actividad, tío. Yo con mi colas, ¿sabes? Es un discurso mismo, abrazón, por toque. Sí, sí, claro. No, porque yo me he dicho antes. O sea, yo me fui de este, no voy a buscar un ángel. Y no me creé un poco. Pues mira, porque yo lo he dicho, eh. Y al final, mira, hice bien. ¿Por qué? Pues porque ahora estoy aquí otra vez. Y lo tenía nivel 28 cuando me voy. Tengo un servidor americano. Mira, anda, ¿dónde te fuiste? Ay, ¿dónde me he sentado? ¿Desatascar o...? Desatascar, desatascar. Sí, sí, ya estoy tirando la ulti de eco, tranquilo. Ahí estamos. No lo veo claro, eso de... No, mira, me he dejado una bolsa. El tema de... De hacer migar, eh. Me veo... Lo veo muy lento, tío. No falta daño. No falta daño. Sí. Y no terminamos. Sí. 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 Si cerramos una grieta entre 5 y el otro día... Si haces hasta las 4 y media jugando, vas a tener tiempo un poco mejor, tío. Sobra. Fíjaselo. No, a mí me está entrando un sueño... Sí, venga, ya. Venga, ya. Venga, pvp. Me ha gustado. Eso me despierta. Que me mantiene activo, esto no me mantiene activo. Es verdad, tío, esto me duerme, tío. Es verdad. Es el pvp, ¿no? Es eso, sí. Es su speed. Ya ves, chaval. Tenemos al canegro impostos, chaval. Canegro impostos. Sí, sí. Es que alguien lo ha dicho esta tarde. Sí. No es verdad. Pero le da un aire. Tío, toma T. Toma Z, tío. Tío. No, que lo matas. No, que lo matas. No, que lo matas. Yo. Sí. Lo que me falta. Ya me he tomado un monster eh y me caigo y se resetea los pechos me cago en su puta madre La semana que viene la otra me traen unas gominolas ZDreams, código Ergorash, 10% de descuento, envío gratis Vaya publicidad me he comido, cabrón Perro Tienes que pagarnos al máximo por haber dejado la publi en nuestros directos Ay, que son más rápidos Se paga por view, ¿no? ¿Cuántos pies tenéis en ese momento? Maxi 200 Ha llevado 8 horas de directo me parece a mí, ¿no? 7 horas y 42 O triunfa o triunfa, tío Si no triunfa me rayo, ¿eh? No, no va bien la cosa Es que el New World no tiene en ti nada, tío Tiene que ser un público muy específico que le gusta ese tipo de juegos, tío Y a los de MMO Y es que este juego lo juegas, no lo ves Claro, este juego ocurre verlo Tiene que ser un juego, el Rush, que es difícil de jugar Y la gente lo ve porque juegan a gogear No, tampoco, o sea, que soy un juego de lo que refiero, por ejemplo Un estilo, un estilo, tío Eh, a ver, estar jugando a 20 contra 20 pues me duerme a este mil Especialmente si tuviese bien da malo Pero este juego, por ejemplo, si hubiese gente suficiente a hacer PvP o todo, cuando se hacen cosas, sabe guapo Y las guerras también están guapas, ¿verdad? Yo qué sé Y si te gustan los MMO, que hay gente, hay mucho público que ve y demás Hay mucha gente que farmea y deja el directo de fondo Claro No, que sí, que sí, todo eso estoy con vosotros, pero que no No, tiene menos tirón Fue la, ¿cómo te dice? Fue la... El boom El boom de las colas La gente le gustaba entrar aquí arriba y ver una sola Aquí arriba hay otro Uh, caliento Pero chicos, luego, luego hacemos eso Pero vamos a pruebas Vamos a ver acá, chicos Yo estoy aquí arriba Dale, yo un tío Estoy aquí también ya, preparado cuando queráis Ya, mira el Jopas, mira el Jopas, mira el Jopas como lo pica Tírales, tírales Solo ataques pesados Hombre, hombre, hombre Tío, 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 corre, corre, que lo ha dejado, que lo ha dejado ¿Qué? 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 El Oricalco El Toledonio, sí, el Oricalco A tomar por culo Ahí está Brianda, ahí está Brianda Ah, cógelo tú, cógelo a tu silla de equipo No, 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 Pico, lo a tu Que no lleva equipo No, yo no llevo equipo Te cago en el bicho este, tío Alguien me quita el... La madre Claro, que te deja de minera de vacío ahí, pa' que lo coja, eh Como dices que no, va, no tenemos despedida Yo me voy a apretar un whisky Hostia, el Miguelón, ¿cómo va? ¿Dónde está el Miguelón? Yo también me lo tomaría ahora Yo no tomo whisky Una cervecita Una cervecita ahora Yo tomo cerveza Un porro Un poquito El Maxi solo toma mate No, yo no tomo mate Aquí hay Oricalco, hombre El Maxi entonces toma agua de váter Tío, ya tomo por culo Coño, es que le dices Sí, porque dice que tiene proteínas Y eso, tío Vino, no tomo No sé qué No tomo Cochico, agua de váter Y luego un repulso que se mete De cerveza Solo la cerveza muy suave El rollo Muy suave El rollo Sandy O rollo Vista Vas a morir El futuro Vas a morir No tiene por qué Yo tampoco bebo Mira, ya tenéis algo en común Tomar un café con leche No tenemos gobernadora No tenemos gobernadora ¿Qué mania tenéis que pasar? ¿No te metes cuatro rayas de coca no vivo en la vida? Que la mancha, la fece, macho Estamos hablando de cerveza y de whisky Y el otro ala, popero Es que es tres mintizas Es que lo veo así Cuando ponéis que no bebes Madre mía Es que lo veo igual Madre mía, no vale para... ¿El qué? Diez de su navarita Yo no he probado ni siquiera tabaco No lo tengo más No, mejor ¿Qué has probado? ¿Y este? No Con besa Te recomiendo las cervezas finlandesas, Maxi No, no, vale Ese hombre, ese hombre sabe Ese hombre sabe Ese hombre sabe de cervezas Filandesas que son Las negras, ¿no? Le es súper amarra en realidad Exactamente A mí, a mí contarte que sea dulce, sedoso Dulce, sedoso Es que te gusta Que traiga bombones Todo y todo También he bebida Sí Yo ya he bebida Cuando me ofrecen por la esquina Escucha ¿Vosotros no habéis probado la leche de pantera? Sí Pues, sí, pues Eso mola ¿Tú sabes tú de dónde eres, Sola? De Navarra Ay, vale No, es que aquí en Madrid había un bar Está, está el Chapantazo Que se llamaba Que se llamaba Las Cuevas ¿Eres? Que te ponían la leche de pantera De unas extra-larmitas Ese, ese, es el Chapantazo ¿Eh? Es ese, el que he probado yo ¿Cómo se llamaba? Chapantazo Chapantazo Ah, Chapantazo Hace años que fui ahí, macho Sí, pues sigue abierto Que fui la semana pasada No jodas ¿Dónde está un buen licorca? ¿Dónde está un buen licorca? ¡Egora! Un albariño Un buen albariño ¡Egora! Un rías baixas ¿Eres de Madrid? ¿Eres de Madrid? Con una centollita en la ría ¿De dónde? Chavales, aquí hay un cofre de... Ayuda de Valencia Comidas Un alineal con Arturo Soria No lo he presentado ¡Egora! ¡Egora! No estuve hablando yo consigo de que iba a ir yo Yo soy de Leganés Yo no puedo seguir ya Me voy a ir de pa' de mierda ¡Egora! 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 Yo soy de Galicia por si acaso no os habéis dado cuenta ¡No! ¡Sí! ¡Ostias! ¡Qué guapo! ¡No! ¡No! ¡Pues no tienes acento, eh! ¡Yonty! ¡No! ¡Que va! ¡Te sobra omega 3! ¡Te sobra omega 3! ¡Yonty! ¡Que nos dejará atar a la mujer! ¡Por supuesto! ¡Gracias! ¡Ostias! ¡Por fin alguien me respeta! ¡Y los helicópteros de combate también tienen derecho a hablar! ¡Yonty es de Getafe, dicen por el chat! ¡De Getafe, dicen! ¡De Getafe, lo voy a dar yo a él! ¡Getafe, tío! ¡Getafe! ¡Venga la vena! ¡Qué pedo dos hostias! ¡Mi terca querida! ¡A mi aterra querida! ¡Me vas a ganar este putin diás, eh! ¡Te quieres callar el puto ya! ¡Es que el viejo contra los remete! ¡Me vas a ganar! ¡Me vas a ganar cojones! ¡Mete yo con sus hostias! ¡Hada! ¡Que vaya muy bien! ¡Que voy a dejar hablar a la muchacha, por favor, de una puta vez! ¡Gracias! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Por favor, muteadle! ¡Por favor, muteadle! ¡Mete a controlar el dios B! ¡Cambiarle de canal, por favor, tío! ¡No meteré un castito, que preciso! ¡No, venga, venga, venga! ¡Cambiaré de canal, por favor, tío! ¡Ya paro, ya paro, ya paro! ¡A ver! ¡Me sale la vena! ¡Me sale la vena! ¡Me sale la vena y no puedo visitar! ¿Qué decías ahora? ¡Que eso, que yo voy a bajar para Madrid! ¡Ya está! El día... Y cinco, me parece que son. ¿El día? ¿El Gamergy? ¡El Gamergy! 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 ¡Esto está guapísimo, ¿no? ¿Quién viene a Gamergy? ¿Quién viene? ¿Nadie? Nuestra roca parece como pasesías, cabrones. Un momento. Yo tengo una curiosidad. Yo tengo una pregunta que os voy a hacer a vosotros. Pero... Después cuando acabe. Cuando acabe es hora de hablar. Eso... Solo eso. Que a los que sois de... Por ahí, por Madrid. Que yo voy a bajar para... El 4 de 5. ¿Hay algún evento gaming o algo? ¡Vamos! ¡Sí! ¡En Madrid! ¡En Madrid! ¿Cuándo es el Gamergy? ¡Eso lo quiero saber yo! ¡El Gamergy! 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 Se está rodeando a la gente, tío. Por ahí va los tiros, joder. ¿Alguien tiene internet? ¿Alguien quiere platino? No, lo tiro. No, lo tiro. Vale, lo tiro. Pero tú... Hago la pregunta. O sea, ¿hay o no hay evento? ¿Ahora en serio? ¿En serio? Sí, sí, hay. El Gamergy sí está. ¿Qué día? ¿Sabéis qué día es? ¿O no? El 1 de noviembre... No, espera. No, ese es de viejo. No, ese es fin de semana. Cae viernes y domingo. Creo que es dentro de dos fines, creo. Pues podríamos quedar tío. Del 17 al 19. Sí, 17. Pues eso, dentro de dos fines. Pues mira. ¿Os hace que dar o no? Me lo estoy exponiendo demasiado güey. Yo voy, yo voy, ¿eh? Yo voy gratis. Normalmente ya... Esto se haya hablado. Yo también. Porque me conocen marcas y me dan entrar gratis. Pues sígueme una para mí y voy contigo, tío. A mí me pasa eso en Barcelona, tío. A ver, yo me voy a poner un clip por ella. No me importa yo a ti tu vida, te lo hemos dicho. No, 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 es coño, es coño, es coño, es coño. Es coño, es coño. Es coño. Quería hacer broma con la esta de... No, no se importa tu vida, tío. En serio. Es que... No venía nadie más a minas. Ni Rafa ni... ¿Vaizar a min ahora? De... No, vamos a Midgar. No, minas típiz. Qué cojones de Midgar. Bueno, por eso voy a cortar el vídeo que ya... Venga, venga, yo me apunto y para allá. Eh, yo voy a preguntar. ¿Algún metalero en la sala? ¿Metalero? Yo... Yo... No. No vais ahí. Bueno gente, espero que os haya gustado el vídeo. Suscribiros, buen like y nos vemos. Bye.